Yo me llamo Leandro Acevedo, estoy en el programa PIT 14 y 17 son para los chicos que abandonan o dejan de estudiar y se toman para que puedan volver a estudiar y puedan terminar el secundario, el secundario completo. Y bueno, mi idea es terminarlo y seguir varias técnicas o profesiones que más me sienta identificado. Como varias arquitecturas, o sea, diseño gráfico, computación, robótica, también varias cosas que hay, pero más que todo entre eso, más que trate sea el diseño, diseño de más que todo arquitectura, edificio, parque, lo que venga, o sea, lo que sea más específico, a mi gusto, ¿entiendes? Y astronomía, o sea, lo que se trata de vida en nuestro planeta, todo, o sea, de la robótica también, lo que se utiliza en los satélites, la inteligencia de la robótica, lo que llevamos y que llegamos a hacer en la robótica para visitar o explorar otro planeta, lo que es más común. Eso más que todo es mi gusto. Profesor. Muy bien, buenísimo. Eso es lo que buscamos. Estoy feliz. Estás definiéndote primero por un área y después vas continuando a los demás, porque si no te podés dispersar. No, pero más o menos yo estoy... Vinculado a lo mecánico, a la robótica, buenísimo. Esperá que haga el profesor, quería pedirte un testimonio. Bueno, que cuentes, ¿qué te pareció esta experiencia y qué te pareció, qué se puede mejorar y demás? Bien. A ver, cortá y esperá, porque así, cortálo. Para los consumidos.